amigos mirar las croquetas que se van a comer algunos el fin de semana de boletus mirar vengo de coger nícalos por eso no me he maqueado ni me he hecho la raya bien ni nada de eso con lo cual las próximas van a ser de nícalos vale pero esto es lo que va a probar alguno mirar qué cremosidad tienen pero voy a decir una cosa ya no es la cremosidad los cremosos los vais a quedar vosotros cuando los comáis estas croquetas o sea una auténtica maravilla o sea que no dudéis no lo penséis tanto que el volcán no va a estar ojalá que no esté tres años así que correr hacer un ingreso porque la gente lo necesita así que amigos esto es una